El rompimiento de un tubo madre del acueducto afectó a cerca de 30 familias en el municipio de Amagá. La emergencia dejó pérdidas en enseres y electrodomésticos. Tremendo susto se llevaron habitantes del sector La Jabonería de Amagá cuando un tubo del acueducto se rompió y la presión del agua causó cuantiosas pérdidas e inundaciones afectando por lo menos a 30 familias. Nosotros estábamos encerrados cuando vimos una explosión. Entonces salimos cuando ya el agua estaba entrando ya al corredor, ya nos estábamos inundando. Los habitantes del sector piden ayuda, pues las pérdidas son cuantiosas entre enseres y electrodomésticos por causa de la inundación. Todo lo que tenía la grabadorita, todo eso se fue también, ahí se desbarataba, ahí le mostré a usted personal. Y yo espero que me den una ayuda, espero que me den la ayuda. Por su parte, Empresas Públicas de Amagá asegura que la tubería se rompió debido a fallas geológicas. Se presentó que el terreno jaló por donde pasa la tubería aducción y al jalar el terreno el tubo se despegó. Es tubería en hierro fundido. Sabaneta y La Estrella decidieron reducir el horario de la rumba para mejorar la seguridad en ambos municipios. Ahora cerrarán sus establecimientos a las 2 de la mañana. Pensando como región, los municipios del sur del Valle de Aburrá están restringiendo los horarios de rumba en los establecimientos públicos. El primero fue Itagüí. Ahora se une Sabaneta. De lunes a jueves vamos a tener los establecimientos de venta de licor al público de 10 de la mañana a 1. Y los días viernes y sábados de 10 de la mañana a 2 de la mañana. En ese mismo sentido, La Estrella prepara el decreto, pero la decisión está lista. Restringir los horarios a los establecimientos de venta y consumo de licor. Buscando reducir estos horarios. No se trata de imponer simplemente medidas, sino hacer acuerdos con los comerciantes de tal forma que no se entorpezca el orden público en nuestro municipio. Mejorar la seguridad, disminuir las riñas y los borrachos al volante son las principales razones para este tipo de decisiones. La idea es unificar porque el problema de seguridad es para todos. No puedo hablar de seguridad del municipio de Sabaneta solamente. Nosotros tenemos que pensar en región. Todas las medidas en general apuntan a restringir los horarios hasta las 2 de la mañana. El único municipio que falta por decidirse es en Vigá. Hoy reinició el programa Medellín Encicla que busca promover movilizaciones semanales hacia la oficina o lugar de estudio en bicicleta como un medio de transporte limpio y saludable. El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, se fue hoy en bicicleta a su trabajo. Con ello, invitó a la ciudadanía a participar del programa Encicla que se realiza todos los miércoles con el fin de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte limpio. Un transporte que tiene muchas ventajas. Entre una de ellas, por supuesto, es saludable para la persona, pero además para el colectivo. Diariamente se entregan en calidad de préstamo 350 ciclas que hacen parte del sistema de bicicletas públicas del Valle de Aburrá, que hoy se encuentra en su prueba piloto con dos capítulos, uno urbano y otro rural en el Parque Arby. Quienes estén interesados en participar del programa Encicla deben estar puntuales todos los miércoles a las 7 a.m. con su bicicleta y casco en el intercambio vial de la Agua Catala para dirigirse hasta el Centro Administrativo La Alpujarra. La Aeronáutica Civil se lleva a la Feria Aérea Internacional para Cali. Ya Río Negro no será la sede de este importante evento que desde 2004 disfrutábamos los antioqueños. La Feria Aeronáutica nació aquí, en Río Negro, se creó aquí y de un momento a otro decidieron que se va de aquí. El solo anuncio embarga de nostalgia a los gomosos de la aviación en Antioquia que la vieron crecer como a una niña mimada. Empezó con un festival aéreo en el año 2000, cuando se terminó la base aérea de Río Negro, donde la empresa antioqueña tuvo mucho que ver con la construcción. Y en un alto porcentaje la construcción de la base aérea de Río Negro. Lógicamente yo como miembro de la Fuerza Aérea, que trabajé mucho tiempo en el CACOM-5, yo fui como suboficial parte de la fundación de esa unidad en el año 91. Entonces sí, se llega a querer mucho y tengo el convencimiento que esa feria nació por el CACOM-5. La feria tiene el apellido de Internacional y de Río Negro, pero la aeronáutica civil aún no explica el motivo de llevársela a viajar a otras ciudades del país, comenzando por Cali, de donde es oriundo el nuevo director de la institución. La aviación paisa la reclama como suya. A mí me parece un poquito injusto que cuando ya las cosas funcionan y ruedan y se hacen grandes, vayan a perder su norte. Esto se ha hecho con mucho esmero, con mucho trabajo. La feria tiene el nombre de Río Negro, está conocida a nivel internacional con el nombre de Río Negro. Y pues sí hay dolor. Y ahogaría, ahogaría lo más que pueda, inclusive a los empresarios antioqueños, a los gobiernos antioqueños, al mismo CACOM-5, a la misma Fuerza Aérea Colombiana, para que respalde esa iniciativa que tuvo un comandante y una unidad. En realidad, supongo yo también que el personal de CACOM-5 va a interferir mucho para que, o va a abogar también mucho para que no se haga esa maniobra. La feria aeronáutica nació en 2004 y desde entonces jalona turismo y negocios para los empresarios de la aviación, pues con ellas son solo tres las que se hacen en América Latina. Tú ves allá la empresa como Boeing, por ejemplo, que es una fábrica de aviones importantísima a nivel mundial, como también ves un estancito como de avioncitos pequeños que hace un artesano antioqueño y que va y compra un estancito para ir a mostrar unos avioncitos para pegar en una gorra, en una camisa. Tele Antioquia Noticias, que confirmó esta información a través de un funcionario de la entidad, intentó hablar en múltiples ocasiones con el director de la feria para conocer el motivo de la decisión, pero no obtuvo respuestas. Entre tanto, los empresarios paisas empiezan a poner en duda que viajen con ella a otras ciudades, como quiere el aerocivil. Ya están listos los recursos para poner de nuevo en funcionamiento los restaurantes escolares en 117 municipios de Antioquia, donde actualmente está suspendido el servicio. Ahora solo falta solucionar detalles administrativos. Luego de extensas reuniones y de un importante compromiso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los restaurantes escolares del departamento están más cerca de reanudar sus servicios. Y estaríamos entonces también disponiendo de un porcentaje de recursos para que podamos atender este momento, siquiera los primeros cuatro meses, que es el que hemos denominado en situación de emergencia, y luego acompañarlos también con recursos para un proceso de licitación pública que garantice el servicio durante el resto del año. Contratar con el Estado no es sencillo y menos este tipo de servicios, pero se está agilizando el proceso, pues de esto depende la alimentación de 363 mil niños en Antioquia. Hay muchos niños que pronto no tienen en la casa que comer y se vienen con hambre, o muchos papás trabajan, no les da tiempo de hacerle el alimento a los niños, entonces me parece muy importante. Estamos dando los pasos jurídicos, técnicos y administrativos que son de ley. Por más que nosotros tengamos la intención de dar inicio al servicio, que obviamente así es, es nuestra vocación indeclinable, tenemos que cumplir con unos pasos que así sean, en situación excepcional y de emergencia, no se pueden reemplazar por ninguno. Aunque las gestiones van muy adelantadas, la administración departamental no se atreve a dar una fecha de reinicio a la prestación del servicio en los restaurantes escolares. Este año Antioquia tendrá Olimpiadas del Conocimiento, así lo aseguró el secretario de Educación Felipe Andrés Gil Barrera, quien explicó que el departamento trabajará con Medellín para integrar la propuesta. Él es Luis Carlos Carvajal y hoy está que no se cambia por nadie, pues es su primer día de universidad como estudiante de Economía de AFIT, gracias a la beca que ganó en las Olimpiadas del Conocimiento en Medellín 2011. Espero que dentro de unos 4 o 5 años pueda salir graduado, hacer una especialización donde se pueda, si es en Colombia o en el extranjero, para poder trabajar y ser una persona buena y útil para este país. Pero este año no solo serán los estudiantes de Medellín los únicos que podrán acceder a las Olimpiadas del Conocimiento, dado que la Secretaría de Educación de Antioquia la replicará en todo el departamento con una inversión de 3 mil millones de pesos. Estas Olimpiadas, que promueven la sana convivencia en temas como el lenguaje y las matemáticas, se han convertido en uno de los programas cardinales de Medellín la más educada, que incluye además estrategias como los colegios de calidad y buen comienzo. Que los estudiantes se sientan estimulados, que se reconozca al buen estudiante como un ejemplo para toda la sociedad, pues va a ser una inmensa realidad. Las Olimpiadas del Conocimiento prometen ser la primera de muchas transferencias de programas que con éxito se han aprobado en Medellín y que le apuntarán a la transformación educativa de Antioquia. La ONU reveló que 30 mil personas murieron por catástrofes en 2011. La situación se vio agravada por terremotos como el ocurrido en Japón. Cerca de 30 mil personas murieron en 302 desastres naturales registrados durante el 2011 en todo el mundo, 21 mil de ellas en terremotos. Así lo reveló hoy Naciones Unidas. Los mayores desastres por su impacto humano tuvieron lugar en Brasil, Japón, Estados Unidos y Tailandia. Globalmente, los 302 desastres naturales registrados durante el 2011 afectaron a 206 millones de personas, 106 millones por inundaciones, 60 millones por la sequía y 34 millones por tormenta. En cuanto a pérdidas económicas, se estima que ascendieron a 366 mil millones de dólares, hasta ahora la más alta de la historia. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, acusó hoy a Argentina de colonialismo en relación con la disputa que tienen ambas naciones por las Islas Malvinas. Con estas declaraciones, Cameron aumentó la tensión entre ambos países 30 años después de la guerra que libraron por las Islas bajo dominio británico desde 1833, pero cuya soberanía es reclamada por Argentina con mayor insistencia desde hace unos meses. El país suramericano, que ya cuenta con todo el respaldo de los países del Mercosur, calificó este comentario de absolutamente ofensivo. La disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Malvinas en 1982 provocó una guerra que dejó 255 británicos y 639 argentinos muertos. El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, acusó hoy en un comunicado a soldados británicos de abuso infantil y criticó duramente el comportamiento de las tropas internacionales. El comunicado del Palacio Presidencial acusa a dos soldados británicos de tocar a través de las vestiduras a dos niños que tendrían alrededor de 10 años. Karzai se mostró disgustado por el aumento de los recientes acontecimientos de carácter inmoral de las tropas extranjeras y aseguró que estas acciones socavan la confianza y la cooperación de los afganos con las tropas extranjeras. Instó al gobierno británico a que inicie de inmediato una investigación y castigue a los culpables. A lo largo del día, grandes compañías y comunidades virtuales como Google, Wikipedia y Weirad, al igual que los ciudadanos de todo el mundo, se sumaron a diversas protestas en contra de la ley SOPA promovida por el Congreso de los Estados Unidos para combatir la piratería en Internet. Compañías de Internet y ciudadanos manifiestan su oposición contra el riesgo de censura que representa la ley SOPA sentando su protesta a través de las redes sociales, sitios web y una petición online que busca recoger más de 10.000 firmas. El principal eje de esta manifestación es un apagón virtual en el cual más de 10.000 sitios web han paralizado sus actividades durante todo el día, aprovechando para hacer sensibilización frente al problema de la censura. El apagón es una forma de protesta entre varias compañías de Internet que usan Internet como plataforma principal y que son grandes compañías y que se verían directamente afectadas como Wikipedia, Facebook, Twitter, Wordpress y muchas otras más renombradas. A pesar de que esta legislación fue propuesta en Estados Unidos, tendría consecuencias en todo el mundo. Bajo las leyes de un Estado, en este caso Estados Unidos, está proponiendo controlar y vigilar ciertos sitios de Internet con contenido que viole derechos de autor, pero esto termina afectando a muchos países del mundo porque mucho contenido a nivel mundial se genera y se hospeda en Estados Unidos. Gracias a la presión ciudadana, algunos empresarios y gobernantes han cambiado su posición frente a esta ley, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien no apoyará la medida si no garantiza la libertad de expresión. Por el momento, la ley se encuentra congelada. No obstante, las protestas continúan. Hola, bienvenidos a la información deportiva en Teleantioquia Noticias. Esta mañana Atlético Nacional jugó su segundo partido de pretemporada frente al Envigado Fútbol Club. El Cuaro Verde sigue diseñando su equipo para disputar la Liga Postobón y la Copa Libertadores. El equipo que dirige Santiago Escobar apenas pudo empatar uno por uno frente al conjunto naranja. Recordemos que Nacional viajará este sábado a territorio ecuatoriano. Nacional escogió a Envigado como su segundo rival de la pretemporada y el conjunto naranja demostró una mejor cohesión que es producto de la continuidad de su nómina. El equipo verde todavía tiene problemas para engranar, pero comienzan a aparecer las sociedades como la de Magneli Torres con Dorlan Pabón en el único gol verde de la jornada. Volví a encontrar a ese socio que el primer semestre tuvimos y ahí se está uniendo Mosquera, Fano, Gerson. Necesitamos más minutos de fútbol porque el tiempo que hemos tenido para el entrenamiento, para el inicio del torneo y lo que tiene Copa Libertadores es muy corto. Hemos trabajado prácticamente 12 días en lo que es la parte física, recién estamos soltando los músculos. Envigado empató gracias a la ejecución del juvenil Ricardo Araujo. Además, el arquero uruguayo Jimmy Nicolás Smith demostró que puede ser garantía en el arco naranja. Ni Superman, ni Batman, ni nada. Un arquero normal que intenta hacer lo mejor para el equipo. Nacional arma un gran equipo. Pienso que estuvimos a la altura de ese partido. Esperemos en todo el torneo estar así. Nacional viajará el viernes en la tarde rumbo a Ecuador para enfrentar el sábado a Liga Deportiva Universitaria de Quito en la noche blanca. Envigado está a la espera de un juego ante Melec de Ecuador.